... Seguimos en Expo 2018, en esta oportunidad estamos en el galpón de Jereford y de otras razas. Y nos encontramos con Nacho Bufa, a quien hemos invitado varias veces a venir al estudio y por diferentes razones de actividad no hemos podido. Entonces, ahora lo enlazamos y vamos a hablar de ganadería aquí en un lugar bastante interesante para poder hablar de este tema, porque aquí donde se genera la genética, se genera también el inicio de lo que es el sector ganadero, la actividad ganadera. ¿Cómo está la ganadería hoy, Ignacio? Te lo pregunto en tu condición de conocedor del tema, pero además en tu condición de director de apeo, esa consultora que tanto viene trabajando en el medio. Bien, primero que nada, un gusto estar en contacto contigo y las disculpas de no haber poder cristalizado esa reunión. Bueno, la ganadería viene atravesando dificultades en términos generales. Quizás es el rubro cuando uno lo compara con otras actividades que mejor está, ¿no? Vamos a recordar tres o cuatro cosas. Uno, el precio de exportación, o sea, venimos con un precio de exportación en lo que va del año realmente muy interesante. Estamos en números redondos, capaz en los 3.500, 3.550 dólares de exportación, que eso es el principio de todo. O sea, si no hay precio de exportación, mal va a haber precios a la interna de la cadena. Entonces, ese es un punto positivo. El segundo, venimos con un nivel de faena tan alto como el año anterior, ¿no? Y eso creo que está bueno porque, bueno, se acelera un poco el ciclo. Y en este año en particular, en donde asistimos a una gran seca, ese alto precio de exportación permitió mantener los precios y, por lo tanto, que no ocurriera ninguna descalce, digamos, en carga con bajos precios para los productores, que hubiese sido bastante malo. En términos forrajeros, digamos, estamos saliendo de un invierno que fue invierno, que nos habíamos un poco olvidado de lo que eran los inviernos. Y, bueno, estamos en boca de primavera, uno cuando recorre los campos lo empieza a ver verde y estamos ahí a pasos de que la primavera se instale un poco en los campos, que creo que, bueno, que es necesario para producir los kilos. En la primavera se producen el 40, 50% de los kilos que se producen a lo largo del año. Así que, bueno, nos jugamos mucho en esta estación. Eso, digamos, ¿cómo está en términos generales? Por el otro lado, el tema de los costos, ¿no? O sea, venimos asistiendo a un incremento de los costos, tanto fijo como para producir, y eso se refleja un poco en los resultados económicos. El resultado económico este año probablemente haya menos producción por lo que fue la seca, los precios se mantengan relativamente, no haya mucho cambio en cuanto a los precios, los costos van a aumentar y por lo tanto probablemente el resultado tienda a reducirse con respecto al año pasado. De cualquier modo, en las últimas semanas, en los últimos meses, el dólar que tanto ha sido reclamado, un aumento, ha repuntado, no por un tema estructural ni por decisión del gobierno, sino por un impacto mundial y regional que ha obligado a la política económica a generar un dólar un poco más alto. Y eso de algún modo también beneficia a la cadena productiva, ¿no? Totalmente, o sea, ahí hay, primero, los costos y la canasta de moneda de los costos de las empresas no es pareja para todas las empresas. O sea, las empresas criadoras tienen una canasta, tienen un porcentaje de costos en dólares que son en torno al 30, 35% y el resto es en pesos. Y los sistemas más de invernada es al revés, capaz que el 70% son en dólares y el resto en pesos. Pero sin lugar a dudas este aumento del tipo de cambio contribuye a reducir mucho los costos que son en pesos, que son los que más han aumentado en el último tiempo. Y sobre todo, baja la presión en la caja, en los retiros. O sea, como la mayoría de las empresas viven de lo que producen, pasando por el cambio, cuando se pasa un dólar a 26, 27 pesos, no es lo mismo pasarlo a 32, 31. Y eso creo que alivia un poco la presión por la caja, que es en definitiva, para lo cual tienen las empresas, la gente, ¿no? Otro elemento interesante es la exportación de ganado en pie, que ha sostenido los precios en el mercado y además ha generado una nueva corriente dentro de la ganadería que, bueno, antes no existía. Sí, yo creo que... Yo te sumo a algunos otros elementos más. Todas las cosas o todos los mercados que demanden, bienvenido sea. Yo te sumo a la exportación de ganado en pie, te sumo el negocio de cuota 481, te sumo la mayor área de pastura que tenemos en el país. El país viene creciendo en el área de praderas en forma importante, en torno a 200, 300 mil hectáreas por año. Y te sumo también los nuevos usos forrajeros de los puentes verdes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tener una ganadería pujante va a depender de la demanda en la punta. O sea, que haya más terner de exportación en pie, que haya más corrales, que haya más pastura. Eso es lo que asegura tener una cadena pujante. Hoy estamos, digamos, con algunos signos de interrogación en torno a la exportación en pie por la devaluación de Turquía y cómo se ha complicado los negocios hacia ese destino. Yo creo que el Uruguay ahí tiene que ser proactivo en el de desarrollar otros mercados alternativos porque la exportación en pie para el Uruguay es muy importante. O sea, recordemos que la exportación en pie en el mundo es un mercado muy restringido. Se transan muy pocas cabezas en el mundo. Cerca de 6, 7 millones de cabezas se transan año a año al mundo. De esas transacciones, prácticamente las mitad son entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, queda el resto, que son 3, 4 millones de cabezas. Y lo cual Uruguay es casi el 10, 15% de todo ese nivel de transacciones. Y para el Uruguay es un negocio muy relevante. Se exporta un porcentaje elevado de los terneros que nacen y eso hace que ese negocio sea muy importante mantenerlo activo y abierto. Esa luz es vista un poco el impacto que ha tenido este flujo de exportación en pie con la dinámica en la cría. Hoy la cría realmente está pasando un muy buen momento, tanto en la cantidad de cabezas de vaca de cría, tanto en los precios relativos que está teniendo, tanto en los terneros, y también en la vaca por el precio de exportación. Entonces, creo que es bueno atender un negocio de la exportación en pie diversificado. Para bajar un poco a tierra todo esto de la cadena ganadera y sus vericuetos, como nos ve Doña María y Don José, y poco entiende tecnicismos, lo bueno sería que, bueno, más allá de la colocación en el frigorífico de las vacas que se producen, también se está exportando en pie, pero todo eso depende de las tecnologías que se van aplicando en el campo, del esfuerzo que puede hacer el productor para aplicar esas tecnologías y que redunde eso en una mejor producción y, consecuentemente, en un mejor recupero de dinero. Sí, a ver, yo creo que a la gente de la ciudad debería alegrarse cuando dicen que se produjo más soja o se exportó más carne o se abrió un nuevo mercado para la exportación en pie. ¿Por qué? Porque eso, en definitiva, son más divisas, es más trabajo, es más dólares que entran al país y, digamos, mientras podamos colocar nuestra producción para afuera, después el mercado interno lo atenderemos, ya sea con nuestra producción de acá o si no importaremos. Uruguay viene importando bastante carne en el último tiempo y eso está fantástico. Es lo mejor que nos puede pasar. Exportamos a un precio afuera e importamos quizás más barato. Porque la clave de esto es poder aumentar las exportaciones, generar más divisas por esa vía. Esa es la forma con la cual la agropecuaria va a ser el mayor aporte a la sociedad. ¿Y cómo le explicamos a la gente? Un poco para generar conciencia agropecuaria. ¿Qué importancia tiene el agro en la vida cotidiana de los uruguayos? En pocas palabras, en una frase muy concreta. Bien, yo creo que si uno analiza de dónde viene el dinero, todo lo que exporta Uruguay, de dónde viene, en el 75% viene del sector agropecuario. Y eso genera, obviamente, trabajo para los productores y eso genera movimiento en las ciudades. O sea, cuando el agro le va bien a las economías regionales, les van bien. O sea, son las que primero sienten. O sea, el boliche se mueve, la agromería trabaja, la agro veterinaria vende cosas, se venden insumos, los fletes se mueven. Y eso está todo vinculado a las economías regionales. Y eso se traslada a Montevideo. O sea, en definitiva, ese mayor movimiento que genera el agro en la producción, se traslada a la economía regional y llega a Montevideo. Yo creo que lo que tenemos que... Un gran aporte para generar conciencia agropecuaria sería, digamos, jerarquizar las buenas noticias que tiene el agro para el resto de la sociedad. Cuando el agro dice... Cuando Inaki nos informa que el precio de exportación aumenta, bueno, eso deberíamos asociarlo directamente a mejores ingresos para el país, mejores ingresos para la gente que trabaja, mejores ingresos para los productores, mejores ingresos para todos, en definitiva, que es lo más importante. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. La verdad, este agrope que ustedes saben que se está trabajando, que se está remodelando, sobre todo el station, tiene una carga enorme en la station, seguramente van a ser más que una. Vamos a dar una pausa y ya volvemos. Eso no va. Gracias. Gracias. Gracias.